En una noche llena de emociones y reconocimientos se llevó a cabo la esperada entrega de los premios Madrinas de Amores, un evento organizado por la destacada activista Modilo, la doctora Marcela Mortillo. El objetivo de esta gala fue honrar a grandes mujeres por su solidaridad y compromiso social. El evento fue realizado en el ex gurú en pleno centro paseo. Reunió a un nutrido grupo de invitados, entre ellos los líderes comunitarios, empresarios, personalidades destacadas y miembros de la sociedad civil. Durante la ceremonia de premiación se destacaron aquellas mujeres que han dejado huella en la comunidad a través de sus acciones solidarias. Sin embargo, la generosidad no se limitó solo a los premios y a los aplausos. En un gesto conmovedor, Marcela Mortillo y su equipo recolectaron decenas de juguetes y zapatitos que serán entregados como regalos de Navidad a los niños de la provincia de la Arecaja. Este gesto solidario busca brinda alegría y esperanza a los más pequeños durante esta época festiva y recordarles que no están solos.